Una ceremonia de bodas es una ocasión alegre, llena de esperanza, sueños y emociones. Hoy estamos aquí para reconocer y honrar el amor que comparten Steven y Redente. Y para dar testimonio del compromiso que comenzará su viaje como pareja casada. Les deseamos la sabiduría, la compasión y la constancia para crear un hogar pacífico en el que ambos puedan crecer en el amor y que Dios sea el centro del mismo. Un aplauso. Pero no podemos iniciar este momento sin darle la bienvenida, sin dejar de invocar el nombre de Dios en medio de nuestro. Así que para esta ocasión vamos a invitar al señor Luis Castillo, pastor de la iglesia Templo La Hermosa. Y con cada uno de nosotros. Muy buenas tardes para todos. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Y el Señor, que el Señor se llama el Padre, el Padre. Y que el Padre nos tiene en este lugar. Al que nos ha dado este gran privilegio de poder compartir una boda terrenal. Si es que yo quiero invitarle a que ustedes sean a mí. Y estemos ahora invitando al Padre. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor y a invitarlo para que sea Él tomando el control absoluto de este, de todo lo que se hace en este lugar. Démosle gracias al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, gracias por este momento, gracias por la oportunidad y el privilegio, Dios, que tú nos da en esta tarde, de poder compartir, Señor, aquí junto y en armonía, oh Dios, en medio de esta celebración, Señor, que estaremos llevando a cabo, invitamos a tu presencia, amado Dios, esperando que sea tú tomando control absoluto, Dios, y que en este caminar, en esta trayectoria, Dios mío, aleluya, en la cual empieza en esta pareja, en esta tarde, Dios mío, tú seas de gran bendición para ello, Dios mío, que la puerta de los cielos se abra, en el favor de ellos, que tú, Dios, esté tomando control absoluto en toda su trayectoria, Dios mío, aleluya, que tú pongas gracia en ellos, tanto en él como en ella, y que sean una familia bendecida y prosperada, Dios mío, que la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sea en esta tarde, en este lugar, bendiciendo y tomando control absoluto en todo. Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Dios le bendiga y presentarse. Gracias. Amén, Dios le bendiga de manera especial al Pastor Luis Castillo. El mejor regalo que nos pueden dar hoy es estar verdaderamente presente en este lugar. Bienvenidos a uno de los días más importantes y significativos de esta unión matrimonial. Esteban Javier Pérez y Rivendi Amador Tejeda, hoy tienen esa gran dicha y han tomado la decisión de unir sus vidas y hacernos testigo de su dicha y amor. Mi nombre es Marta Chevalier, maestra de ceremonias, y estoy muy feliz de ser parte de este evento especial, donde compartiremos juntos la bendición de esta familia. Sean todas y todos bienvenidos. Un aplauso. Aperturamos este desfile con la niña Yarielis Díaz de Jesús. Un aplauso para ella. Ahí está, hermosa, radiante. Una sonrisa para todos nosotros. Yarielis en este día tiene una función, una función a ejercer. Ella viene a coltar la cinta. Esta cinta que representa obstáculo, o que más bien representaba. Porque esos obstáculos son quitados y fueron quitados para que usted y yo hoy estemos celebrando juntamente con esta pareja. También simboliza nuevos comienzos, nuevos caminos, nuevas experiencias que esta pareja emprende. Un aplauso para la niña Yarielis Díaz de Jesús. Seguimos con la participación de... ¿Con qué autoridad están ejerciendo esta reunión aquí, violando las reglas institucionales y el decreto de gobierno? Señor, discúlpenos. Esta reunión, esta unión, se trata del matrimonio de dos embajadores del reino celestial. ¿Cómo, cómo? Un príncipe y una princesa, la cual son parte integral de la milicia espiritual. ¿Cómo, cómo, cómo así? ¿Y quién es el que se...? ¿Quién es? ¿Este lugar quién es? ¿Quién es el que está ocupando este lugar? ¿Quién? Se trata de Steven Javier y de Ridegni Amador. ¡Ajú! 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 Y el presidente exhibe Javier, entonces le concedemos el permiso. Pues muchas gracias. Vamos a disfrutar de este desfile militar. ¡Ajú! Por favor, necesitamos que estén sentados. Por favor, por favor, necesitamos que estén sentados, por favor. Por favor, recuerden que es falta del protocolo. ¡Ajú! 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 ¡Maldión! ¡Alto! ¡Saludan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Marca el paso! ¡Va! 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 ¡Va ¡Fuerte el paso más! ¡Fuerte el paso! 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 ¡Siempre fuertes! 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 complementa nos escucho, cuantos creen que el amor nos complementa vamos a ver que nos traen la pareja, Josué Matos de la Cruz e Isauri Esther Valenzuela y recibamoslo con un fuerte aplauso a veces nos sentimos incompletos y vamos en el camino de la vida direccionados por Dios buscando como ser complementado, recuerde usted que la Biblia dice que no es bueno, Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo, se necesita de alguien que nos complemente nos acercamos a personas para ver si alguien puede darnos de lo que necesitamos pero la gente no nos puede dar volvemos y nos acercamos pero no no tienen para darnos porque Dios tiene una persona específica para cada siervo y para cada mujer y hombre que ha esperado el tiempo de Dios así que Isauri al ver que nadie puede darle ha entendido que lo mejor es esperar el tiempo indicado y aquí está en espera de quien puede complementar eso que a ella tanto le hace falta allá a la puerta vemos a un joven si viene con su copa y a diferencia de la de Isauri vemos que está llena y se ve la conexión que tiene con Dios y que al igual está esperando el momento para compartir con la persona indicada al ver aquella joven ver su copa le sorprende mira la copa de él y mira la de ella pero la mía está llena y la de ella le hace falta yo creo que tengo lo que a ella le hace falta así que comparte con ella de lo que él tiene y le dice joven ya llegó el tiempo de que alguien complemente tu vida un aplauso para Josué Matos de la Cruz e Isauri Esther Valenzuela seguimos con la participación de Luis Enrique de los Santos y Jenny de los Santos un aplauso para ellos y aquí vemos este hermoso joven que hace su entrada elegante ¿verdad que sí? sí muy elegante aquel joven viene pensando en algunas cosas pero está en la espera de su amada y mientras espera a que llegue su amada allá vemos a la joven Jenny quien hace su entrada pero ella no viene sola en sus manos trae algo trae unos lazos esos que representan que nada los va a separar porque los lazos representan unión así que le dice ven que tú y yo estamos unidos por lazos más que sentimentales también hay lazos espirituales que nos unen y así que manifiestan esa unidad frente a todos nosotros pero fíjense que cuando hay propósito con una pareja siempre hay distracciones que aparecen en el camino para distraernos de la persona que realmente Dios nos ha dado y cuando esos distractores ven que no pueden no pueden distraernos porque estamos unidos comienzan a intentar romper ese lazo ese vínculo que nos une pero mientras intentan romper no se dan cuenta que la fuerza del amor unida al Espíritu Santo es más fuerte así que con toda autoridad te reprenden todo lo que quieras romper y desunir ese amor tan especial en el Espíritu demos ese aplauso fuerte fuerte para Luis Enrique de los Santos y Jenny y ellos nos van a decir algo que dice en el libro de Eclesiastes capítulo 4 ¿sabe usted que dice? que un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente un aplauso para ellos seguimos con la pareja Amer Castillo y Milka María Arauco un aplauso para ellos ahí está esa joven hermosa haciendo su entrada una joven que también insiste en esperar en el tiempo de Dios pero usted sabe que cuando una joven se ha guardado para Dios y está esperando el tiempo siempre van a venir ofertas siempre van a venir tentaciones siempre alguien va a querer aprovechar del momento en el que tú estás esperando para brindarte aquello que saben que tú también necesitas él le brinda mira tengo posesiones pero ella lo rechaza no, no, no ese no es mi interés así que se acerca a otro joven a ella la saluda con mucha amabilidad con mucho respeto ella accede a su saludo pero mientras establece una conversación con ella le muestra algo ella también lo rechaza no el amor es más que el dinero el amor es más que las posesiones el amor es más que un entretenimiento así que mientras sigue en la esfera notemos como joven que hace la entrada ya bueno está como ocupado está hablando por teléfono pero pero mientras está en esa conversación nota que hay una joven hermosa y solitaria pregunta entre la multitud ¿usted la conoce? y le dice que no le pregunta a alguien que la conoce la joven está comprometida no bueno pues este será el mejor momento así que se acerca a ella la saluda pero la joven rápidamente lo rechaza no lo deja ni hablar wow milka ese mira a ver si tiene una espinilla algo que no lo dejo ni hablar señores toca tu sierva padre así que se acerca a ella nuevamente y ella nuevamente lo rechaza toca la sierva hay que tener paciencia de eso se trata el amor de la paciencia de esperar el momento indicado y de perseverar por eso que quieres porque mientras otros se fueron tan fácil hay alguien que insiste para conseguir se acerca habla con ella discúlpame y le hace una propuesta se pone de ánodo y le dice quieres orar conmigo ella pensativa lo piensa lo mira lo piensa sigue pensando pero es un joven de Dios ha persistido ha aguantado por qué no decirle que sí sí joven está bien quiero orar con usted pues yo le tengo una hermosa rosa para usted y caminemos juntos en oración para que nuestra petición sea contestada seguimos con la participación del joven Gabriel Adames y la joven Josmery Ramírez Abreu un aplauso para ellos Josmery viene compartiendo con su amado esos planes que tienen a futuro esas metas que quieren alcanzar que quieren conseguir como pareja juntos ella está presentándole los planes para que se pongan de acuerdo pero de repente Gabriel recibe una llamada toma la llamada mientras su amada espera luego que termina se incorpora nuevamente a la conversación bueno ella sigue pero él vuelve interrumpe dame un permisito mi amor ya ya las joven solo respira usted sabe como somos nosotras las mujeres pero Dios nos ayuda así que ella le dice mi amor que te parece si más tarde nos reunimos y nos ponemos de acuerdo porque veo que tú estás como muy bueno también porque no hay problema que ahora puede ser a las tres perfecto perfecto bueno pues es tranquilo tranquilo súper bonita yo sé que los hombres saben de eso ¿verdad que sí? así que pasadas las horas pasado el tiempo la joven llega al lugar y se da cuenta que su amado no está fíjese que nosotras siempre somos las que esperamos ¿verdad? que a nosotras es que nos esperan ¿verdad que sí? y de repente llega y pregunta ¿ustedes han visto? pero nadie lo ha visto mire el reloj le ha pasado el tiempo y su amado lo llega pero mire galla donde viene y viene desesperado y asustado ahí sabe mi amor disculpe no quiero explicación ahí sabe pero él pero él insiste porque él sabe que ella la ama pero ella no lo deja ni hablar mira la hora que es mira yo ahorita te di el espacio y también ahora y llegas tarde ya el guerrero no sabe que va a ser pero él decide insistir porque él sabe que esa joven realmente lo ama y le dice perdóname no fui capaz de darme cuenta que te hería perdóname fueron mis hechos que causaron tus heridas ella está indecisa pero está conmovida por la voz de su amado porque él con el corazón le dice perdóname hasta que decide ceder y le dice mi amor está bien te perdono pero no me hagas eso no me hagas eso bueno ahora sí mi amor quiero explicarte la razón por la que yo llegué tarde por la que me tardé y es la siguiente ay ay no no puede ser quieres casarte conmigo y ella le dice que sí qué hermoso qué bello por eso es que hay que perdonarlos porque ellos siempre tienen algo especial para nosotras ¿verdad que sí? qué bonito Gabriela Dames y Josmeri Ramírez Abreu un aplauso para ellos seguimos con la participación de Miguel Matos y Milka María Castro un aplauso para ella allá se acerca Miguel en espera de encontrarse con sus amigos la cual habían acordado y al encontrarse conmigo se dan ese saludo caluroso como siempre mi hermano ¿cómo está? todo bien todo bien me diga a mí y usted a muchacho ha perdido un poquito un poquito dime ¿cuándo que tú nos vas a presentar a la sierra? ven ven quieto déjese llévenme suave llévenme suave yo lo he bendecido pero hay un tiempo amor ayúdenme ahora están siguiendo para el monte conmigo no van se van de silicio no tienen que ponerse en eso conmigo pero de repente como que la mirada de Miguel es atraída por alguien Aarón estamos hablando contigo ¿entiendes? sí, sí, sí pero pero Aarón ¿qué es lo que te está pasando? tranquilo mire déjeme un momento espérese déjeme un momento pero Aarón espérese espérese pero déjeme ustedes no me están mandando hacer diligencia es quieto y vemos como contempla esa bella joven y más que una mirada y una atracción ha sentido esa confirmación de Dios de que una joven que está de rodillas y espera el tiempo de Dios también merece un hombre de Dios así que él sin esperar mucho después de contemplarla dice este es el tiempo ¿cuántos dicen conmigo este es el tiempo? este es el tiempo así que se pone de rodillas frente a esta joven pone sus manos en su ojo y ella de repente lo mira joven me asustó me asustó déjeme abrazarla que usted es la joven que Jehová tiene para mí así lo he sentido y así yo sé que Dios ha decidido honrarme con una joven de oración así que Miguel toma una flor hermosa que tiene para aquella joven se la brinda y la toma de las manos le da una vuelta y le dice caminemos juntos en oración hacia lo próximo que se acerca que es un compromiso delante de Dios ahí están Miguel Matos y Milka María Castro ya estamos para cerrar con los chambelanes y no sin esta última pareja la cual ellos son Miguel Mejía y Jamie Guerrero un aplauso para ellos la Biblia dice Esclesiastes capítulo 4 mejor son dos que uno porque si uno cayere el otro le levantará que hermoso es cuando podemos tener a alguien a nuestro lado que nos ayuden nuestras caídas y ahí está Jamie la vemos su cara pálida cansada con frío mostrando la necesidad de alguien a su lado pero Miguel contemplando aquella joven ve como cae y él como todo un caballero le dice permíteme levantarte y la sostiene sobre sí y aún ella sintiéndose débil cae de nuevo pero él la sostiene le pregunta que si tiene frío ella le dice que si él como todo un caballero se quita su traje y la cubre del frío mejor son dos que uno porque así el uno calentará al otro así lo dice la palabra del Señor le entregue esa hermosa flor y cubriéndola del frío vienen desfidando para todos nosotros un aplauso para Miguel Mejía y Jamie Guerrero ahí están para todos nosotros ellos seguimos con la participación de la dama solitaria recibamos a Thalía Brea del Rosario con un fuerte aplauso Thalía representa ese tiempo de soledad ese tiempo que quedó atrás representa la soltería representa esos momentos de silicio solo esas subidas al monte solo esos momentos de rodillas solo pero que ya no estarán más solos porque tendrán compañía demos un aplauso a Thalía Brea del Rosario sigamos con la participación de los novios pero en miniatura los noviecitos aplaudamos para Raudy Campuzano y Nicole Noemí Tejeda ahí vienen hermoso para todos nosotros que belleza que pureza representan la inocencia la pureza los niños nos hablan de futuro esta hermosa pareja llena de inocencia representa el inicio de una nueva etapa que van a vivir los novios representa el nacimiento de una nueva familia que estarán unida para siempre un aplauso para los noviecitos seguimos seguimos con la niña de las flores pero antes de recibamos esta hermosa canción mi príncipe inspiración llegaste justo a tiempo cuando menos lo esperaba cuando más necesitaba entraste a mi corazón ponme como un sello sobre tu corazón y que hermoso eres y cual suave es tu amor yo siempre oro al Señor para que guarde nuestro amor y estaremos juntos por siempre tú y yo por siempre tú y yo aleluya hermoso para todos nosotros este momento a calgo de la joven Anabel Tejeda y la niña de las flores Esther Adames pero ahora ha llegado un momento sumamente especial aquí va a ser su entrada uno de los causantes de que nosotros hoy estemos acá todos esperan todos miran a la puerta y allí está un ejemplo un hombre de Dios aplaudamos y honremos la entrada del joven Steven Javier Pérez y Débora Pérez Lugo un aplauso para este joven considerado como un anciano una persona de ejemplo de testimonio que hoy da este gran paso delante de Dios y delante de todos estos testigos que hacen acto de presencia en este lugar aplaudamos para este guerrero aplaudamos para este hombre de Dios honramos la entrada de este hombre viene acompañado de su hermana Débora Pérez Lugo quien viene a ser testigo y a honrar esta ceremonia y ahora sí ahora sí ha llegado un momento crucial un momento especial y así como los cadetes hicieron honra a la entrada de Steve van a honrar la entrada de una joven especial vamos a recibir en este día con un aplauso la entrada de la novia ese aplauso que se sienta que se sienta ahí viene haciendo su entrada radiante ahí está hermosa viene desfilando para todos nosotros la novia Ridenti Amador Ridenti Amador te quede ese aplauso que se sienta ahí está para todos nosotros hermosa y viene acompañada de su madre el señor Ridel Amador un aplauso y ahí viene el padre formal saluda al novio y le dices el momento de que yo le entregue formalmente a mi hija cuídela amela y respétela ahí está el novio recibiendo a la novia demos ese fuerte aplauso para los novios Steven Javier Pérez y Ridenti Amador Tejeda ahí está ella toda conmovida por este momento tan especial que ella había esperado de rodillas orando en todo tiempo y Dios hoy le ha placido honrarla por esperar por mantenerse y por esta pareja aún en su noviazgo ser un ejemplo para todos un aplauso fuerte para ellos ahí están todos bellos para nosotros bien pueden sentarse todos muchas gracias vamos a entregarle en este momento a la pastora encargada de continuar con esta ceremonia por este lugar vamos a recibir a la pastora Luciana Agustín Perdomo ella con cada uno de nosotros aplausos aplausos al Espíritu Santo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias Jesús bendito tú muy bien amados hermanos, amigos familiares que Dios los bendiga a todos en esta tarde Dios bendiga esta pareja hermosa en esta tarde nos sentimos contentos por el privilegio concebido por nuestro Dios de estar celebrando esta unión conjugal de nuestro guerrero hermano Steven, junto de su bella preciosa esposa de mi, gloria al Señor y honramos al Señor porque nosotros estamos como testigo de que nuestro hermano Steven ha tomado a esta princesita ya contraída esta ceremonia ante las autoridades civiles y celebrada aquí en esta preciosa tarde cuando dicen gloria a Dios la palabra del Señor nos exulta según Efesios habla claramente y dice maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella amén así hermano Steven usted debe amar honrar a esta princesa que el Señor en esta tarde le entrega como carne de su carne y hueso de su hueso igualmente la palabra del Señor nos exulta diciéndonos vos otras mujeres estas sujetas a vuestros esposos amén como al Señor dice la palabra de Dios que nos sometamos a ellos igual manera pues el mismo Dios de paz bendecirá con toda bendición esta unión que hoy celebran delante de Dios delante de la iglesia y delante de todos nosotros como testigos junte la palma para el Señor muy bien sabemos que el matrimonio es un estado súper honroso hermoseado nuestro Señor Jesucristo visitó pues la boda allá en Cana y allá bendijo con toda clase de bendición igualmente nuestro Dios fue el fundador del primer matrimonio donde dice dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Ridegni la palabra de Dios dice que muchas mujeres hicieron el bien pero tú sobrepasas a todas muchas muchachas anhelaron el privilegio que hoy el eterno te ha concedido de estar al lado de este viviente guerrero del altísimo y por eso te digo eres bienaventurada y eres privilegiada y la gracia y la bendición del Señor te acompañará todos los días de tu vida hermano Steven igualmente usted ha sido bien privilegiado de que el Señor le ha regalado esta perla esta princesa para cuidarla amarla y ser parte del ministerio de ella igualmente ella de usted procedemos hermano Steven en presencia de Dios y de cada uno de nosotros acepta usted a esta bella joya de Cristo como su legítima esposa para amarla consolarla ser fiel a ella en la salud en la enfermedad en la pobreza aún en la riqueza usted promete amarla mientras vivan los dos o hasta que la muerte los separe lo prometo acepto acepto que bendición ay hija de mi corazón Dios te bendiga estás hermosa igualmente en presencia de Dios y de cada uno de nosotros como testigo de tu boda tomas este hombre como tu legítimo esposo para vivir con él en el santo estado del matrimonio en la salud en la enfermedad sea el más rico o más pobre prometes mantenerte pura fiel leal a él mientras vivan los dos o hasta que la muerte los separe acepto escucharon amén gloria al señor bien que ofreces a la princesa gloria al señor con este anillo me caso contigo uniendo a ti mi vida y mi corazón prometo amante mientras viva en nombre de Jesús reciba este anillo como símbolo de nuestro amor permíteme permíteme con ese niño me caso contigo poniendo a ti mi vida prometo amante mientras vivamos los dos recibe este anillo como símbolo nuestro amor colócale el anillo santo muy bien tenemos que rendir esta unión a los pies de Cristo y voy a rogarle a ver de qué manera usted puede arrodillarse princesota con la ayuda de Dios amén muy bien así hermosa guerrero vamos a ver cómo lo hacemos con la ayuda del todopoderoso le pido a los amados que se pongan de pie amén para que esta preciosa pareja reciba la bendición del Dios todopoderoso les pido que extiendan sus manos sobre ellos muy bien tomados así de mano la mamá de Ridegni quisiera que por favor pase por acá para que juntas hagamos esta oración al Señor amén gloria al Señor si está en la sala hágame así acérquese por favor bendito sea el nombre del Señor estamos aquí todavía iglesia gloria a Dios venga amada mía tenga la bondad de juntas hagamos gloria al Señor vamos a orar obvio dale gracias al Señor por esta gran victoria que le ha dado a ellos y a nosotros también santo es el Señor santo es el Señor gracias Padre por esta victoria por este honor te damos gloria Rey de Rey bendito sea tu nombre Dios de mi alma honramos tu presencia te damos gloria Padre mío por esta victoria siento cielos abiertos a favor de ellos en este día Dios establecemos tu reino y tu gobierno sobre ellos Dios del cielo te lo presentamos Señor y esta es una de la victoria Padre Santo que inicia y se aproxima más para ellos Señor mío Aleluya gracias por tu respaldo gracias por ellos gracias por tu presencia en este lugar a favor de ellos gracias porque te mueve en medio nuestro a favor de ellos Dios del cielo bendícele guárdale Padre mío Aleluya gracias porque le guardaste de caída de tropiezo Señor mío gracias por honrarlo gracias por su unión Padre Santo fortalécele bendícele Padre mío que no le falte el pan Padre Santo que la harina no mengue que tu presencia siga con ellos que tu unción siga con ellos Señor que en situaciones difíciles siga con ellos gracias porque lo honraste porque lo encaminaste Aleluya hay alguien que pueda darle gracias al Señor por esta victoria alguien puede darle gracias al Señor por esta victoria Aleluya lo bendecimos Señor bendigo a Steven Javier Pérez bendigo a mi hija Rideni amador Padre mío te queda y proclamamos Señor mío que tú estarás con ellos que guardará su entrada su salida desde ahora y para siempre gracias Señor te damos gloria en el nombre de Jesús Amén Dios bendiga a nuestra hermana Belsa ese aplauso bien fuerte para Cristo ella por favor Rideni póngase de pie joven Steven por favor gloria al Señor mirándose fijamente no para de llorar ella no para de llorar te entendemos mi reino gloria al Señor pues habrá alguien que quiera impedir que Steven se lleve a Rideni que hable ahora los sacamos para afuera amén gloria a Dios pues los declaro marido y mujer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y lo que Dios ha unido que ningún hombre los separe siempre fue el de mis hijos el novio puede besar a la novia oh gloria al Señor ya es tu propiedad mía que no se vale dijo alguien amén muchas felicidades que sean madre y padre de millares de muchedumbre Dios los bendiga y Dios le guarde la bendición de Dios sobre su unión y sobre su matrimonio esa palma bien fuerte para el Cristo de la gloria y entregamos a la persona del lugar Dios le bendiga que hermoso momento y seguimos celebrando y festejando por favor tomen sus asientos amados por favor amados tomen sus asientos para que ya demos culminación a este desfile vamos a esperar que los caretes formalmente estén haciendo su salida vamos a pedirle vamos a pedirle al señor Ridel Amador que tome a la joven hermana de Steven Débora Pérez Lugo y ambos estén haciendo su salida el señor Ridel Amador y la señora Débora Pérez Lugo que estén haciendo salida muy bien seguimos con la niña de las flores que está haciendo su salida la niña Esther Adames la adoradora Anabel Tejeda la dama solitaria Dalía Brea del Rosario seguimos con los chambelanes Josué Matos de la Cruz e Isauri Esther Valenzuela la pareja Luis Enrique de los Santos y Jenny de los Santos Amer Castillo y Milca María Araujo Gabriel Adames y Josmery Ramírez Abreu Miguel Matos y Milca María Castro y la pareja Miguel Mejía y Jamie Guerrero ellos formalmente preparan el pasillo para la salida formal de los esposos y vamos a recibir la salida de ellos con este fuerte aplauso el esposo y la esposa Steven Javier Pérez y Ridegni Amador Tejeda vamos exprésese exprésese con amor ahí están formalmente como es que dicen los cadetes vamos a coordinarnos vamos una dos y tres una dos y tres alaba el profeta y así culmina que se desfile y esta marcha no cuciada y y y i y y y y Amén. Amén.